Págate, 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 págate Esto te pega y yo me voy a pegar más Más En mi habitación yo te di color, yo te di calor Yo te hice el amor, te llevé pa'l mor Te compré el Ebron, músico de sol Con inflenme y bronquilengue sonando en el front Ya es Amalaya, se cree vivo pero tiene falla Que nadie te calle, que yo soy el que te calla La cama, mi amor, así que venga a disfrutar mejor Pégate, 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 pégate Y tú te pega y yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pega y yo me voy a pegar más Te va a encantar Amo limosina porque me fascina Como tú caminas, mi fonita combina Hasta sus uñas son finas Su ropita de vitrina, bikini pa' la piscina Le compré una casa al lado mío pa' que sea mi vecina Le pegué al TikTok, ahora se cree bailarina Le pasé yo mi vlog, ahora se cree asesina Mi voz es un top y ella tremendo mina Si fuera por mí le ropo la vagina Cuando yo la pierdo me da pita Después me dice que la debita Que no me vaya que yo resista No me vaya que yo resista No gusto de la primera vista Cuando yo la pierdo me da pita Después me dice que la debita Que no me vaya que yo resista No gusto de la primera vista Pégate, 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 pégate Y tú te pega y yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Si tú te pega y yo me voy a pegar más Te va a encantar De oro son los cordones Efectivo en mi bolsón Y yo estoy dispuesto a gastar en ti Lo que yo gane en una canción Como yo pienso en millones Pa' cuidarnos damos condón Pero me gusta y me adentro Mientras estoy escuchando este reggaetón Pégate, 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 pégate Y tú te pega y yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Pégate, pégate, pégate Y tú te pega y yo me voy a pegar más Te va a encantar Brrr, brrr, ey, soy yo Yo el Stanley Pa' nadie, ayer se gana Esa es mi clan Vamo' a llegar, vamo' a ganar We call you da Belú, uh, uh, uh Eso sabe que es lo que es, that was you El dolor de tu corazón Yo le traje este reggaetón